¡Hola a todos y aquí Ramiro! Y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Pues hoy quería responder a la petición de un suscriptor que se llama Carlos Alberto López Ortega y que me ha pedido mi opinión sobre Heichlander, Los Inmortales. Heich, Los, Lander, Inmortales. Ya veis que es un título literal. Y creo que ya empezáis a conocer un poco de mis gustos, así que creo que sabéis lo que puedo pensar de esta película. Y es que me encanta. Yo he crecido en esa década, en los 80, y aunque no la vi en su estreno, sí que la alquilé luego en videoclub. Y he de decir que ha envejecido de manera un poco mal, la verdad. Y ya desde su estreno me pareció que había una especie de desconexión entre la parte que ocurre en el pasado y la del presente. Es como que no estaban bien empastadas. Ha habido películas con flashback que consiguen vincular mucho mejor lo del pasado con sus consecuencias que tienen en el presente. ¿Qué iba a decir? Cuando era pequeño, de hecho, me gustaba mucho más la parte de la actualidad, del presente. Porque me ayudaba para la identificación con el personaje, las situaciones, los edificios, la ropa... Me eran más cercanos. Ahora, con el paso del tiempo, me pasa al revés. Y es que me parece mucho más interesante lo que ocurre en el pasado. De hecho, eso es lo bueno. La parte de los escoceses, la parte de Ramírez, los orígenes de todo. Porque a la película además le permite jugar, tener una variedad de escenas, de situaciones, de vestuarios... Pero ahora os lo cuento bien. Así que... ¡Comenzamos! Vale, pues Los Inmortales, Highlander es una película de 1986. Ya tiene 35 añazos. Y no fue un gran éxito en su estreno. De hecho, no sirvió ni para cubrir los gastos. Pero luego arrasó en videoclub. Fue una película que fue ganando el estatus de culto con los años. A fuerza de ser alquilada y alquilada en videoclubs. Lo cual dio lugar a una serie de secuelas, a una serie de televisión y a una serie animada que también veía. Aunque he de decir que la única buena es esta primera que nos ocupa. Los Inmortales. ¿Y quién dirigió esta película? Pues fue un australiano llamado Russell Mulcahy. Que es la persona que mejor partido ha sabido sacar jamás a Christopher Lambert. Con él ha rodado, por ejemplo, Resurrección. Que es esa especie de remake de Seven. Que es de lo más potable que ha hecho Christoph. Y este hombre era famoso por estar afincado en Inglaterra. Y haber dirigido muchísimos videoclips para grupos de moda. Entre ellos, Queen. Y creo que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿verdad? Y es que Queen fue el encargado de hacer la banda sonora de esta película. Primero les encargaron una sola canción. Pero cuando empezaron a ver las imágenes de la película, fliparon. Y lo que se encargaron es que cada miembro de la banda compuso una canción para su escena favorita de la película. Y es aquí donde también coincide con mi escena favorita de la película. Y es que ese momento en el que Connor McCloud está con su mujer, ya anciana, con 80 años. Y que él sigue siendo joven. Mientras ella le pregunta, ¿cómo es posible que no hayas envejecido? Y él le dice, es mi amor por ti el que me ha mantenido joven. Mientras suena de fondo, who wants to live forever. Ya les gustaría a muchas películas románticas poder tener esas cotas de sensibilidad y emoción. Me parece una escena fantástica. Y con respecto al protagonista, Christopher Lambert, pues él nació en Nueva York. Él nació en Estados Unidos, pero desde pequeño estuvo viviendo en Francia. Así que casi no hablaba inglés. Lo cual no lo sabían ni los productores ni el director. Y esto supuso un gran problema. Así que tuvo que tener un coach para perfeccionar su acento y hablar bien inglés. Él ya había protagonizado Gristock, la leyenda de Tarzán. Pero ahí casi no tenía que hablar. Así que aquí tenía un mejunje de diálogos entre inglés y francés. Que viene muy bien al personaje, ya que como tiene muchísimos siglos y ha vivido en muchos países. Ese acento funcionaba. A mí por lo menos me entra muy bien. Y el bueno de Christopher, este es uno de sus mejores papeles. Pero tuvo muchas dificultades, ya que es miope y necesita gafas para todo. De hecho, usaba gafas para practicar las coreografías de pelea y luego se las quitaba. Lo cual hizo que todo aquello fuese bastante peligroso, la verdad. Enfrente tenía a Clancy Brown. Un actor que estuvo a punto, a punto de rechazar el papel. Porque él tiene alergia al maquillaje. A ciertas prótesis que se ponen en la cara. Y tiene que estar maquillado mucha parte de la película. Es un actor enorme en todos los sentidos. Mide 1,91. Y en los momentos en los que dice varias blasfemias en la iglesia. Tuvo que hacerlo moviendo solo los labios. Ya que el cura no estaba de acuerdo. Luego le tuvieron que doblar. Y él mismo pidió perdón al cura por lo que había tenido que decir en un recinto sagrado. Algunos de los actores que postularon para ser Connor McCloud fueron, por ejemplo, Kat Russell. Que estuvo a puntito de ser el protagonista. Pero al final su mujer, Goldie Hawn, se negó. Y nos quedamos sin un personaje que creo que en manos de Kat hubiese sido realmente épico. Ya es mítico, pero creo que hubiese sido todavía más. Y luego tenemos además un secundario maravilloso como es Sean Connery, haciendo de Ramírez. Que está impresionante. Y el actor, por su apretada agenda, solo tenía 7 días para rodar. Se apostó con el director a que era imposible en 7 días hacer todas sus escenas. Y por supuesto, perdió. Y es bastante interesante porque es que está arrebatador. Rodó muy poquito, pero es que cada vez que sale, eleva la película a tal nivel que aquello es maravilloso y todo cobra sentido. Como he dicho antes, la película de envejecido es regular. Y es que en los 80 era una etapa de transición. Fue una década de la imaginación. Veníamos de los 70, que quizás ha sido la mejor década de cine de la historia. Con unas películas súper originales, con una forma de rodar muy auténtica, muy dura, muy pasional. En los 80 eran las tramas de la imaginación. Está Terminator, Cazafantasmas, E.T., El Coche Fantástico, Los Inmortales. Y luego en los 90 vemos como aquello decayó bastante. Y del 2000 a esta parte, el cine son pequeños extertores de genialidad. El resto son remakes, secuelas, precuelas o sagas. Ya nadie innova nada. Por eso, estas historias al menos eran frescas. Aunque no estuviesen hechas con toda la calidad o lo bien pulidas que está el cine de ahora. El cine de ahora está muy bien hecho, tiene muchos medios, pero le falta el contenido que décadas atrás sí que siento que tenía. Y digo que estas tramas eran originales, entre comillas, porque el guionista Gregory Wyden se basó en una película del 77 para inspirarse en el guión de la trama de esta cinta. Y eran Los Duolistas, que fue la primera película de Ridley Scott. Una historia muy interesante sobre dos soldados que se enfrentan en un duelo a muerte a lo largo de varios años. Aunque en realidad ninguno mata a otro hasta el final. Es un debut que me parece muy interesante, que en su día esta película no fue muy reconocida, pero que hoy os recomiendo para que la recuperéis, porque está muy bien. Es bastante, bastante interesante. Y encima en Los Inmortales esto ocurre pero a lo largo del tiempo, con lo cual esto le beneficia mucho a la película. Porque esos saltos temporales son muy interesantes a la hora de cambiar los escenarios, la fotografía, el vestuario y las tramas. La ambientación es muy variada y eso le da mucha riqueza y hace que todo el rato estén pasando cosas y todo sea muy entretenido. Nunca te aburres con esta película. Y es que además, por encima de todo, tiene una hook line, tiene una frase que es de leyenda, y es el solo puede quedar uno. Es que solo oírla y te dan ganas de volver a verla. Es una película bastante especial, tiene cierta magia, y además fue un rodaje peligroso, porque en ese duelo final a espadas entre el Kurgan y Connor McCloud, cuando chocan las espadas, en esa época no había CGI, en todas las chispas eran reales. Y es que las espadas estaban conectadas a dos baterías de coche y cada vez que se juntaban, las chispas saltaban de verdad. Si a esto le sumamos lo de que Christopher Lambert no veía un pijo y que las espadas pesaban bastante, pues fue un rodaje bastante arriesgado en general. Y en un principio la película se iba a titular El clan de las sombras, que hacía más referencia a esta raza de humanos que tenían que ir matándose hasta que solo quedase uno. Y esta es la parte que me parece más interesante de toda la película, y es que cuando todos hayan muerto y solo quede un inmortal, éste podrá pedir un deseo y conseguir lo que quiera, y prefiere compartir su tiempo con los demás y que la vida se acabe en algún momento. Y esto me parece una reflexión muy interesante, ya que todos sentimos envidia de él por ser inmortal y sin embargo él siente envidia del resto, porque pueden acabar su vida y compartirla con la gente a la que aman. Y eso es con lo que me quedo de la película, que al final su deseo es ser como los demás y lo consigue. Y puede por fin compartir su vida con alguien, envejecer juntos y si hay suerte, pues acabar la vida a la vez. Entonces tener una vida de inmortal cuando la gente de tu alrededor, la gente que quieres, se va a ir yendo, más que un don, es una maldición. Así que, Carlos Alberto, muchísimas gracias por tu petición. Hasta aquí mi vídeo de hoy con curiosidades de los inmortales y sobre lo que me parece a mí esta película. Ya sabéis que si queréis hacerme alguna petición podéis dejar vuestro mensaje en la caja de comentarios y será tenido en cuenta. Así que muchas gracias por estar ahí y hasta pronto, chicos.